¡Hola! ¡Vamos a aplanar los colores! Colores Pelota azul, pelota azul, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Sí, aquí está la pelota azul. Juguemos con ella. Y aquí viene la pelota azul. Jugu. 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 Pelota naranja, pelota naranja, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Jugu. 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 Pelota roja, pelota roja, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Jugu. 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 Y viene la pelota roja. Pelota verde, pelota verde, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Esta es mi pelota verde! ¡Jugamos! Y ahí viene la pelota verde. ¡Está montada en una rana! ¡Sí! Pelota amarilla, pelota amarilla, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Esta pelota es extraña! ¡Tiene agua adentro! ¡Mamá, abrila! ¡Guau! ¿Qué será, qué será lo que hay dentro de esa pelota amarilla? ¡Guau! ¡Guau! ¡Son chocolates! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡Y pelota amarilla! dale like y suscríbete a mi canal adiós amiguito adiós José